saludos amigos cofrades vemos el proyecto de túnica para el divino nombre de jesús nazareno de la salutación todo será para el 40 aniversario del señor y diseñado realizado por josemaría carrasco salas a su vez los trabajos de bordado irán de la mano del taller de salvador oliver no 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 El sábado 10 de febrero se realizaba en la Casa Hermandad de la Cofradía del Prendimiento una sesión de trabajo planificada por la albacería realizando el encerado del suelo del Salón de Tronos y la limpieza de los tronos procesionales La Hermandad de la Humildad estrena un juego de vitelas del libro de reglas realizado por doña Concepción Torés El estreno consiste en dos pinturas alegóricas el señor del exceomo y merced comendadora en un marco renacentista usando la técnica del estofado en oro María Santísima del Buen Fin titular Mariana del Grupo Parroquial de la SED y Buen Fin para esta cuaresma estrena un pañuelo realizado a mano bajo la técnica de bolillos el mismo ha sido realizado y donado por una devota y feligresa de la propia parroquia, sede canónica de la SED y Buen Fin Ahora vamos a la sección de las imágenes inéditas del canal Mariana del Grupo Parroquial de la SED y Buen Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!